Finalmente, el proyecto afirma que la parte recurrente no ofrece una argumentación sólida que demuestre por qué fue incorrecto no iniciar una investigación a partir de las pruebas presentadas. En ese sentido, coincido con la postura del partido recurrente al señalar que los indicios presentados, es decir, las notas periodísticas, las publicaciones en redes sociales, en donde hay expresiones explícitas de la directora de Notimex, constituyen un punto de partida razonable para que la autoridad responsable inicie una investigación. En ese sentido, me parece que exigirle una argumentación sólida a quien denuncia, pues establece un estándar muy alto para que el INE pueda iniciar investigaciones. Yo también, de manera muy respetuosa, me separo del proyecto que nos es presentado en este recurso de revisión 70. Comparto lo ya señalado por el magistrado Rodríguez Mondragón. Y estimo que en este caso también el acuerdo impugnado que desecha la queja presentada debe ser revocado. Ello porque el partido político-actor sí expone hechos objetivos y formula agravios encaminados a poner en evidencia una probable vulneración a la normativa electoral. Aquí también me distancio de la propuesta del proyecto que propone confirmar la decisión de la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE de desechar la denuncia presentada por el partido de la Revolución Democrática ante el supuesto uso indebido y desvío de recursos públicos con fines de financiar la campaña de la precandidata de la precandidata de Morena para el proceso electoral federal 2023-2024. El problema que se nos presenta en este caso es determinar si fue correcta esta decisión de la unidad técnica desechando la queja del partido recurrente y dado los elementos aportados por el PRD basados en notas periodísticas, la unidad técnica consideró que eran insuficientes para iniciar su facultad de investigación. Esto es lo que también tendríamos que determinar si los requerimientos que son necesarios para presentar una demanda y llevar a cabo análisis a través de una investigación pueden trasladar un estándar probatorio a el partido de la Revolución Democrática en este caso. Respetuosamente del proyecto me separaré porque no comparto las razones para confirmar el acuerdo controvertido, las cuales trataré de sintetizar. Primero, señala que no se identificaron circunstancias de modo tiempo y lugar para establecer los hechos motivos de la denuncia, es decir, que el PRD no especificó en su denuncia el periodo de tiempo en el que tuvieron lugar los actos denunciados relacionados con el presunto condicionamiento de los recursos para la liquidación del personal de Notimex, ni el lugar en donde este se llevó a cabo, ni la manera en que se cometieron los hechos presuntamente constitutivos de uso indebido de recursos públicos, tampoco detalla los actos específicos realizados por las personas denunciadas, ni proporciona ningún otro elemento que permita a la unidad técnica iniciar una investigación. Un segundo argumento presentado en el proyecto es que los indicios presentados, notas periodísticas, columnas de opinión, una publicación en la red social X, incumplen con la carga probatoria mínima y además que el recurrente tampoco señaló cuáles diligencias hubiera permitido arrojar los mínimos indicios para admitir la queja. Y como tercer argumento, se establece que el recurrente, el PRD, no logró demostrar por qué el análisis de la unidad técnica fue incorrecto, al no proporcionar una argumentación sólida que demostrara que de las pruebas aportadas era posible identificar elementos adicionales que justificaran el inicio de la facultad investigadora. A continuación expongo las razones por las que no coincido con la argumentación vertida en el proyecto. En primer lugar, y respecto a la supuesta vaguedad o imprecisión de los hechos que motivan esta denuncia, es importante tomar en cuenta que el PRD hace referencia a una nota periodística publicada en la jornada. En dicha nota se presentan manifestaciones o declaraciones expresas de quien fue la directora de Notimex, que según esta nota evidencian presuntas conductas que podrían ser constitutivas, presuntamente de infracciones a la normativa electoral. Es decir, con base en el contenido de esta nota, la autoridad responsable debía asumir su facultad de investigación y requerir los informes necesarios que permitieran una indagación preliminar. Solo tras una indagación preliminar, conducida por la unidad técnica, se podría conocer si hay más elementos o no para determinar si los hechos ahí denunciados pudieran constituir o no un delito y que justifiquen el inicio del procedimiento, claro. Sin embargo, no se lleva a cabo. Y quiero ser claro, cualquier parte denunciada debe proporcionar elementos, indiciarios, datos que generen alguna convicción para respaldar, al menos de manera preliminar, los hechos que denuncia. Sin embargo, en este caso, exigirle al partido político que presente pruebas que confirmen las aseveraciones de la exdirectora de Notimex, sería imponer una carga probatoria, en mi consideración, desproporcionada. En segundo lugar, a diferencia de lo que se argumenta en el proyecto, considero que el partido denunciante, pues sí aporta con mediana claridad cuáles diligencias tendría que llevar a cabo la unidad técnica para que se haga de los elementos que posiblemente arrojen indicios mínimos para que se lleve a cabo la admisión e investigación. En su escrito inicial, el PRD plantea que se deben recabar elementos de prueba y que una vez desahogados, entonces se determine el inicio de una investigación sobre el presunto uso indebido de recursos públicos y el impacto en la campaña electoral. ¿Qué señala el PRD? De manera explícita mencionan ciertos numerales de la demanda, el 2, 3 y 4, que ofrece una documental pública consistente en él o los informes que emitan los diversos servidores públicos que fueron denunciados directamente por la entonces directora de Notimex. informe en que deben aclarar las diversas imputaciones que les realizan. También ofrece como prueba la documental pública consistente en él o los informes que emita la precandidata Morena y documental pública consistente en él o los informes que emita el partido político Morena. Además de los elementos de prueba solicitados en su escrito inicial, hay indicios, aunque sean mínimos, que vinculados con los informes que el denunciante propuso debía requerir la unidad técnica, pues en su denuncia justifican el inicio de una investigación preliminar por parte del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, el proyecto afirma que la parte recurrente no ofrece una argumentación sólida que demuestre por qué fue incorrecto no iniciar una investigación a partir de las pruebas presentadas. En ese sentido, coincido con la postura del partido recurrente al señalar que los indicios presentados, es decir, las notas periodísticas, las publicaciones en redes sociales, en donde hay expresiones explícitas de la directora de Notimex, constituyen un punto de partida razonable para que la autoridad responsable inicie una investigación. En ese sentido, me parece que exigirle una argumentación sólida a quien denuncia, pues establece un estándar muy alto para que el INE pueda iniciar investigaciones. Esa argumentación sólida me parece que ya le corresponde analizarla a la sala especializada. Gracias, presidenta. Yo también, de manera muy respetuosa, me separo del proyecto que nos es presentado en este recurso de revisión 70. Comparto lo ya señalado por el magistrado Rodríguez Mondragón. Y estimo que en este caso también el acuerdo impugnado que desecha la queja presentada debe ser revocado. Ello porque el partido político actor sí expone hechos objetivos y formula agravios encaminados a poner en evidencia una probable vulneración a la normativa electoral. Y en efecto, de las constancias del expediente se advierte la existencia de elementos mínimos para determinar que existe una posibilidad de que el hecho denunciado configure una infracción a la normativa electoral. Les empiezan a estallar pues estas batallitas, estos infiernitos. A ver, debe haber sido un día pésimo para ayer el presidente. San Juana habla de los audios que tiene. No, San Juana está desatada. Sobre pues el moche que hay a los periodistas en las mañanas. O sea, y dice aguas porque tengo información y puedo tirar una candidata. Eso es lo que dijo San Juana. Sí, eso ya lo dijo. Y tengo audios. No, no, está tremendo. Está muy perro. Ya reveló un audio, está San Juana Martínez, en donde le da instrucciones Jesús Ramírez. Ahora, yo les pregunto. Van a decir, es que San Juan está enojada. A ver, ¿hay o no una ofensiva desde la mañanera contra periodistas? Claro que la hay. Entonces, pues esto no se descarta, ¿no? Ese es un ejemplo, Mariana, de lo que te digo. Es importante. Este gobierno ha soltado a San Juana tomando en cuenta su estado emocional. Y ahora mira lo que le significa del otro lado. Los golpeteos tremendos. Por eso es importante esa gente tenerla cerca. Tenerla cerca. Y luego. Pero yo estoy encantada de que esté lejos. Bueno, sí. Porque nos esté evidenciando a detalle. Es que aparte San Juana no está ni aquí ni allá, ¿eh? Además dice, traigo información, ¿no? Que los va a acabar. Y que va a acabar con Sheinbaum. Y luego, digo, al rato, si quieren, después hablamos de eso. Y como cereza del pastel. Ah, bueno, miren, ahorita vamos a ver lo que dijo San Juana. Ah, sí, tenemos el video. Ay, gracias, Juan. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Porque San Juana Martínez en este momento no es una piedra en el zapato, ¿no? Es un abrojo en la ropa interior, si me permiten el término. No saben cómo les está doliendo en este momento. En los calzoncillos. En los calzoncillos. Y en parte entendida. Vamos a escuchar este audio que ya reveló San Juana Martínez. Y debe estar el señor Jesús Ramírez. Bueno, que no, bueno, no puede con esto. Vamos a escucharlo. Pues te dije que le iba a checar con mi gente. Está bien, yo no tengo problema. Yo le puedo decir que ya rectificaste, que ya viste que no se puede a los 11. Pues más que nada. Pero yo digo que es muy buena propuesta que aceptaras a los 11 y dejaras fuera a la Secretaría General. Y a los 6 que tienes ahí, en dos meses les das cuello. Y además con los expedientes de la Función Pública y la Fiscalía. O sea, es que eso es algo político. Sí. Que es sacar esto en otro terreno donde tú ya tengas el control. Porque tú tienes que poder estar como contratante, como patrón. Sí, claro. Yo haría eso. Pues piénsale, piénsale. Tú dices que incluido, incluir ahí. Incluir esos y dejar fuera a la señora. Porque ese es el golpe político antindicato. O sea, sería bien. Ya no es un triunfo. Ya no sería un triunfo de ellos. Ya van. Tienen que ceder. Y a los 6 que tienes indiciados en la Fiscalía General de la República, como en la Función Pública. Y les armamos el expediente y lo sacamos en dos meses. Ya con los... Yo te ayudo en eso. Bueno, pero entonces sería con la señora también. Pues ahí... Yo diría que ya sería un superesfuerzo de tuyo aceptar a la señora. Yo diría... No es esfuerzo mío. Es que es de ustedes. O sea, digo, el mensaje... No, no, yo te ayudo. No, pero el mensaje que se da contra el combate... Por eso yo digo que la señora no. Para que no sea un triunfo del sindicato. Si la señora no entra, ya entonces ya no fue completo el retorno. ¿Me entiendes? Sí. De ahí eso ya le da... Es algo largo el video. Es algo largo el video. Y bueno, queda en evidencia. De qué manera Jesús Ramírez ordena, mueve, sube, baja. Yo te ayudo con la Fiscalía. Ay, 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 ay. Yo te ayudo con el expediente. El expediente. No, no, no. Yo te ayudo con el expediente. Y nada más de refilón, nada más de refilón, recordar, vieron una nota en el periódico que, pues en el caso de, ¿cómo se llama? La exsecretaria de Ceresol, que la encarcelaron injustamente, Rosario. Ah, Rosario. Sí, perdón, que se me fue el nombre, le falsificaron la licencia. La fija, ajá, la licencia falsificada. O sea, a ver, aquí yo estoy oyendo al vocero presidencial que habla de armar y construir expedientes. Y luego me entero que hay un antecedente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El gobierno quiere que vea que esto no es cierto. Nada más que la realidad me muestra que sí están construyendo cosas contra los periodistas. O sea, ¿cómo es posible que ayer, cuando se habla del tema de medicamentos, salga a decir, que aquí vimos las gráficas, salga a decir el presidente que Loret tenía contratos de medicamentos con laboratorios? Sí, hasta habló de una cantidad. Dijo, no, no, no es que él se lo haya llevado todo, pero el contrato es de 1.600 millones. ¿Cómo le duele el tema de Loret? Porque Loret ha evidenciado la corrupción de sus hijos y la corrupción que hay en el círculo cercano a sus hijos. O sea, súper permitida por el presidente de la República. Pero cada vez que habla de Loret, y lo pone en riesgo, porque ahora dice que gana más que todos Loret. O sea, Loret es archimillonario. O sea, ¿cómo lo pones en riesgo? Todos los días lo pone en riesgo. Pero independientemente de eso, noten ustedes cómo tiene una frustración con la gente que gana bien. Puede alguien ganar bien o no ganar bien, pero trae una frustración, un impacto emocional con la gente que por su talento le va bien, Mario. Esto es paralelo a todo lo que estamos analizando, pero a mí me sorprende qué mal está de su entraña. Pero volvería yo a lo mismo. Veamos, creamos en lo que vemos y no en lo que el gobierno quiere que veamos. Porque ya es una distorsión de todo, ¿no? Sí, para redondear este tema de San Juan Amartín, usted se preguntará, bueno, ¿por qué San Juan está revelando esto? Porque está amenazada de muerte. Después de todas las revelaciones que ha hecho, ¿cuál fue la revelación fundamental? Que de la liquidación para Notimex le estaban pidiendo un moche del 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. Asunto que no han podido desmentir. Más que decir, no, eso no es cierto. No lo han podido desmentir, en primer lugar. Y claro, no va a haber evidencia documental de la llegada de ese u otros dineros a la campaña. Pero ahí está el mensaje vía ex-Twitter de San Juana Martínez. He recibido amenazas de muerte, me piden pruebas, yo los tengo grabados a todos. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. Se refiere a Claudia Sheinbaum. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene. Ojo, ¿eh? Pero aquí les dejo una muestra. Este es el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, quien paga en cash dinero público una bola de periodistas, lo entre comillas Pro4T, se dedica a promover campañas de desprestigio con dinero del gobierno. Pues claro, a Lord Molecula e impresentables. Exactamente. Lleva un mes atacándome por descubrir un acto de corrupción de los secretarios de Isamaría Alcalde y Marat Bolaños. Es un corrupto que ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta, Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. La congruencia es primero. Y si tengo una, tengo una audioteca, si quiere le seguimos. Un gobierno que dice combatir la corrupción debe demostrarlo. Gracias por su atención y apoyo. La desesperada San Juan Martínez, yo sí creo que sus amenazas son, tiene miedo. Y yo espero que no la maten, ¿eh? De verdad. Tanto así. Yo, por supuesto, este gobierno... No le convendría al gobierno hacerlo. Este gobierno, a ver, es capaz de todo. Porque inmediatamente los señalamientos irán hacia ellos. Si yo estoy diciendo que tiene audios y que puede tirar hasta a la candidata de Morena a la presidencia, más le vale a López Obrador y los suyos que no traten de hacerle algo a San Juana, ¿eh? Sí. De verdad. Van a decir, no fuimos nosotros, ¿no? Hoy corre riesgo su vida. Por eso escribe también todo esto. Sí. Para que sepan, ¿no? Y que se la piensen muchas veces. Porque además, ojo, era consentida de López Obrador. López Obrador se expresaba de ella maravillosamente. Sí. Hasta que ella está destapando la corrupción que hay hoy en el gobierno de López Obrador. Sí, han sido días muy complejos para el presente gobierno, ¿no? Y alguien podría decir, ah, pues qué bueno que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que entender que es finalmente el gobierno. Finalmente es el gobierno mexicano. Y esto, tarde o temprano, va a cobrar cuota a todo el país, a toda la sociedad y a nuestra economía, Mario. Y nuevamente, claro, sin duda alguna que va a cobrar, bueno, ya cobra cuota a nuestra economía los costos de la inseguridad a los bolsillos de los mexicanos, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y otra vez viene, ya entramos al círculo, ¿no? Viene la otra caja china, ¿no? Por parte del gobierno. Y a ver si da tiempo de comentarlo. Pero a ver, hoy presenta sus grandes logros en educación, ¿no? Sí. Que es nada más dar lana. No menciona nada de los malos resultados en la prueba esta de matemáticas. Gracias.